Hola, buenas tardes a todo el mundo, yo soy Rafael Valentín, Rafa para las amistades, esto es Black Penny Racing y estamos en la sección combatiendo el aislamiento conversando con hoy tenemos el inmenso placer además al completo a la banda Esclavitud desde Tenerife, desde las Islas Canarias, muy buenas tardes equipo de Esclavitud, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. La verdad es que como decía es la primera vez que logró entrevistar a una banda al completo, o sea es un placer inmenso encima con este buen día, ¿no? Pese a que no podemos salir de casa, pero bueno empieza la primavera, empieza el solecito, o sea que hay motivos por los que tener esperanza y seguir adelante. Voy a presentar a la banda, empezamos por Ramón Cebrián, el bajista, Mauro Martín, el batería, Aquí estamos, aquí estamos. Alexis Guerra, no, Alexis no, sí Alexis, lo he dicho bien, Alexis Guerra, Alex, saludos. Y Mark Key, vocalista, cantante, muy buenas Mark. Gracias. En primer lugar, ¿cómo estáis vosotros a nivel individual? ¿Cómo lleváis este bache histórico que nos ha tocado? Bueno, dentro de lo que cabe, bien. Yo he tenido la suerte de trabajar hasta la semana pasada, por lo tanto el confinamiento lo estoy sufriendo ahora. Llevo una semana confinado, como hay quien dice, pero nada, haciendo cosas en casa. Yo creo que ahora todos nos dedicamos a eso, poner un poquito de orden y matar las horas como se puede. Pues parte de Ramón, sé que estás avanzando en el tema de tus clases y tal, porque tú eres maestro. ¿De qué exactamente? ¿Es secundaria? No, no exactamente. Yo soy doctorando en la Universidad de La Una y dentro del programa de doctorado pues tengo que dar algunas clases. Y en este caso estaba dando de historiografía en el grado de historia. Muy bien, muy bien. Yo quiero seguir tus pasos, precisamente. Así que, genial. Eres una inspiración, en toda regla. ¿Cómo, cómo? ¿El único qué? Seguramente voy a ser el único que te anime a serlo. Muchas gracias, la verdad. Alex, por tu parte, ¿cómo lo llevas? Pues igual que todo. Igual que Mauro. Yo hace una semana ya también confinado, pues estuve trabajando hasta hace una semana. Ahora estoy teletrabajando desde casa. Y bueno, aguantando el chaparrón como Dios nos ayuda, porque creo que todos estamos igual. En casa, metidos y buscando cositas que hacer y aprovechando para hacer cosas que normalmente no podemos hacer. Y bueno, esperando que esto acabe lo antes posible. Eso esperamos. Marc, por tu parte. Bueno, yo como todos aquí en casa. Y yo, bueno, yo ya llevo cuatro semanas sin trabajar. Yo soy cantante y me dedico a hacer show en los hoteles aquí en la zona turística del sur de Tenerife. Y obviamente los hoteles cerraron hace tiempo ya. Y bueno, y nada, esperando a que vuelva la normalidad. Aunque supongo que serán varios meses. Pero bueno, yo intentaré que esto, intentaré hacer que sea algo positivo. Y una vez que podamos volver un poquito a la actividad normal, pues me dedicaré un poquito más a lo que es la habitud. Para que podamos acabar el disco que estamos preparando. Así que bueno, no hay mal que podio no ver. Bueno, tú has dado, Marc, un dato muy importante. Que es que en las islas, sobre todo, desde que hemos comenzado este bache, pasando por ahora finales de marzo, principios de abril. En las islas, pues tenéis mucho turismo. Turismo sobre todo del norte de Europa, dado el clima tan bueno que tenéis, tan primaveral, veraniego. Claro, estáis en casa, pero cómo se vive, o sea, cómo está el panorama por las islas, por Tenerife en concreto. ¿Todos sois de Tenerife, a todo esto? Sí, sí. Perfecto. Una pregunta que le hago a todas las bandas. Porque claro, en cada territorio, pues tiene unas características. Pese a que a él, en lo principal, pues da igual los territorios que estamos como estamos, ¿no? Pero sí que se cueste por Tenerife. ¿Cómo está el ánimo por allí? ¿El hecho de que también está retirado de la península, no sé hasta qué punto, puede beneficiar a que el contagio no se haya extendido y habiendo cerrado la frontera? Coméntate un poquito. Bien, ¿qué va a ser? ¿Es a tú, Mauro, que estás por arriba? Yo, que estoy por arriba. Por arriba todos ustedes. Yo no tengo abajo, pero bueno, eso pasa cada cual en el ordenador, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí en las islas, el ambiente supongo que será como en todos sitios. Hay muy poquísima gente en las calles. Los veo que salen a lo justo y necesario. Todo el mundo viene con bolsas para hacer la compra al supermercado. Bien, es cierto que el número de infectados es menor que en otras partes de península. Y aquí parece, por lo menos por lo que se rumorea, se rumorea en el reinado oficial todavía, de que vamos a ser de las primeras comunidades que vamos a salir de este tema del contagio, ¿no? De hecho, la famosa curva o el pico este, que se habla tanto, en comparación con Madrid, que ha sido de las peores comunidades, la de Canarias la ha salvado bastante bien. O sea, la curva ha sido menos, más pequeña y menos pronunciada y por lo tanto pinta mejor que en las islas, que nos vamos a recuperar más rápido. Bueno, esperamos que ese escenario, que Canarias se adelanta, sea el mismo del resto de la península más pronto que tarde. En todo caso, ¿a vosotros esta situación cómo se está afectando a nivel de banda? Está claro que no podéis ensayar al local y tal, pero como banda, dentro de los planes que vosotros teníais, a Marc se le ha escapado, ¿no? Lo ha dicho de verdad, de que estabais trabajando en material nuevo y tal. ¿Cómo os ha afectado? ¿Os ha fastidido alguna fecha? ¿Estabais en medio de un tema que ahora, hostia, se queda un poco cojo? Comentad un poco vuestra realidad como esclavitud, como banda. Bueno, no sé, empiezo yo. Sí, sí. Me entomo la palabra. Bueno, nosotros, como bien dijo Marc, estábamos en proceso de composición del nuevo disco, ya con prácticamente más de la mitad del disco compuesto. Y, bueno, nos ha pillado, evidentemente, sin poder ensayar. Nos ha roto ahí un poco. Y, bueno, pues, esperando a que esto pueda pasar para retomar de nuevo los ensayos y la composición. Y, bueno, realmente fechas no teníamos porque estamos metidos en lo que es el proceso de composición. Y, bueno, como todo el mundo, esperando a que esto acabe o pare para poder volver otra vez a retomar los ensayos. Perfecto. Nuestro último lanzamiento fue en el 2017 con Retard to Eden, el primer álbum con marca a las voces. Veníais cantando en castellano, pero ahora habéis pasado al inglés. Incluso me atrevo, bueno, me atrevo, ¿no? Es una cosa que estaba clara. Además, sabiendo de los gustos de Ramón, habéis progresado hacia un sonido más progresivo, valgase la redundancia, ¿qué se puede saber de este nuevo material, de lo que va a ser el próximo disco? No podemos hablar de fechas porque aún estamos en el berenjenal que estamos, pero ¿qué podéis hacer saber al público, aquí habla Fenix Rising y a todo el mundo, a todos los metaleros y metaleras que nos ven? ¿Me tomo la palabra para yo? Sí, tira. Pues nada, vamos a seguir trabajando como hemos trabajado siempre, es decir, plenos de naturalidad. Nosotros no vamos con un plan maestro pensando que tenemos que hacer un disco de esta manera o de la otra. Si acaso hay veces que estamos en el local y pensamos que, bueno, ahora que compusimos un tema más progresivo, pues vamos a hacer alguno con un poquito más directo. Ese es simplemente el plan que solemos tener maestro sobre los discos. El anterior sí tenía una línea un poco más específica porque era con una idea conceptual, pero en este todavía no hemos tratado de ese tema ni siquiera. Yo creo que supongo que todo irá saliendo natural, que serán temas plenamente de esclavitud, habrá temas progresivos, habrá temas más directos de metal y seguiremos profundizando en nuestro estilo y en las cosas que nos gustan. Nosotros afortunadamente no tenemos compromiso con nadie, tenemos un compromiso con nosotros mismos y punto pelota. Hacemos la música que nos gusta y con la que disfrutamos. Bravo. Vuestros años además lo avalan. O sea, la banda, esto mismo le decía ayer a Vasco de los Rancor, ellos empezaron en el 98, vosotros empezasteis en el 96. ¿Cuál es vuestro secreto? O sea, sí que tuvisteis el cambio de vocalista y tal, pero Esclavitud es una banda que se mantiene firme como trayectoria, como sonido, con una evolución, como tienen todas las bandas, pero ¿cuál es el secreto? Porque, es decir, no sois una banda que llene estadios, pero sois una banda muy querida y muy respetada en todo el panorama estatal. Entonces, ¿cuál es vuestro secreto? El dinero que ganamos. El dinero que ganamos. La ingesta cantidad de dinero que ganamos. A ver. El secreto es muy sencillo, muy fácil. O sea, aparte de que nos respetamos entre los cuatro, ¿vale? Amamos lo que hacemos. O sea, nos gusta a lo que nos dedicamos musicalmente. Entonces, gracias a eso, tiramos para adelante. Y el año que viene ya serán 25 años de clavitud, bodas de plata. Y hemos salvado los baches que hemos salvado con cambios de componente, cantantes, bajistas, salvo a Alex y yo, que llevamos originales desde el minuto cero. Pero no tenemos ninguna fórmula mágica. Simplemente subir al local, ensayar, como bien dijo Ramón, la metodología que tenemos es la que es. O sea, somos los cuatro que componemos a la vez y nadie sobresale por encima de nadie ni lleva una idea fija y hay que llevarla a cabo al 100%. Y ese es el secreto. Nos ha funcionado así durante 24 años y que sean otros 24 más. Bueno, yo... Otros 24. Deseamos todos que así sea, porque al final esto, tanto vosotros como aquí, desde Black Fanny Rising, todo se hace por amor al arte, es decir, amor por la música y por todo lo que viene siendo cine, la literatura y todo lo que al final nos hace felices. Y de ahí este espacio en el cual, para combatir este aislamiento, estamos desarrollando estos vídeos, estas conversaciones, con el que difundir la cultura, saber más de vosotros, de las bandas, que al final soy el público, pero las bandas somos entre todos los que hacemos posible que la música y el mundo de los sueños, pues que sigan para adelante. Es una pregunta que hago a todo el mundo. Vale, esto lo toca a Marc, esto lo responde Marc, ahora está calladito. Vale, cuéntanos, ¿qué estás leyendo? ¿Qué series ves? ¿Qué música escuchas tú? Pegando los platos, duchándote, ¿qué recomiendas de banda, de discos, de lectura, de series? ¿Te refieres en este momento o en mi vida anterior? Se trata de saber un poco cómo tú combates ese aburrimiento y qué recomiendas a la gente que nos ve para no morirnos de asco. A ver, yo lo que hago es ver series, como supongo que la mayoría de la gente lo hace. Normalmente no miro mucho, pero ahora pues no me queda otra y he visto unas cuantas ya. Hago yoga, hago meditación, escucho música, pero de radio, de fondo, no es que me ponga a escuchar algo específico y tal cual, sino que a veces la pongo para tener ruido atrás. y hago un poquito de ejercicios vocales. No soy de los que me pongo a grabarme cantando y los pongo en Facebook, en YouTube, nada, o sea, no, sino que estoy tomando esto como un poco como un cambio en mi vida. O sea, yo soy cantante profesional desde hace 30 años y me he dedicado a esto a full. Entonces ahora es como que no tengo esa necesidad. Lo que sí tengo muchas ganas es de volver a trabajar con esclavitud, a volver a ensayar y a crear algo propio, ¿no? O sea, ponerme a cantar temas de Queen, que es lo que llevo haciendo 28 años, no lo veo sentido en este momento, ¿no? Sino que, bueno, estoy descubriendo otras cosas que pueden ser las series, pueden ser el yoga, la meditación, y bueno, y aquí estamos. ¿Tú, Alex? ¿Qué ves? ¿Qué lees? No sé si hay algún gamer que le guste la Play, la Xbox, la Nintendo... No, no, en eso, en temas de juegos y tal, me quitas muchísimos años de eso. No, pues mira, realmente series, sí, como todo, lo que dice mal, como todo el mundo. Ahora mismo estoy empezando a ver The Witcher, una serie que estoy empezando a ver ahora. Y bueno, tengo ahí una ondanada de cuatro o cinco más que estoy viendo poco a poco. Y música, pues mira, realmente creo que nos pasa un poco igual a todos. No, música, escucho música antigua, de los 70, de los 80, y realmente es lo que más consumo. O sea, me he vuelto a los clásicos otra vez porque hoy por hoy me cuesta mucho que una banda me atrape de las nuevas, entonces, siempre oyendo música un poco antigua. Y bueno, haciendo todo lo que se pueda en casa, tengo la suerte, sabía que algún día esto me iba a salvar el culo, tengo la suerte de tener un gimnasio en casa, con lo cual ahí dejó un poquito y bueno, intentando buscar cosas que hacer para no morir uno en el intento del aburrimiento, ¿no? De ahí este propósito, ¿no? The Witcher me has dicho que te estás viendo la serie o te estás leyendo el libro? No, la serie, la serie. ¿Y te está gustando? Llevo tres capítulos, o sea, estoy empezando con ella. Dale, si te gusta, tanto si te gusta la fantasía como si no, dale una oportunidad, míratela entera para poder juzgarlo porque es un poco liosa, pero está muy, muy, muy bien. Yo ya la he visto y ahora empezaré el libro en cuanto me acabe con el que estoy. Mauro. Pues esto, Mario. Mauro. Vale, pues yo ahora mismo estoy haciendo de albañil y de pintor, de todas maneras a lo que casi me dedico, soy aparejador y vivo en las obras, entonces aprovecho para darle un poquito un lavado de cara a la casa, a eso estoy. Veo series también, ¿vale? Ahora mismo estoy viendo una, ahora que está bien, The Gangster, se llama Peaky Blinders, la estoy terminando, me faltan tres capítulos que creo que hoy los liquidamos ya, ya nos pondremos después de la entrevista pues a terminar con la serie. Estaba leyendo, lo que pasa es que como llevo cuatro meses trabajando en Fuerteventura, me dejé el libro allá que se llama Trance y Muerto, que es del compañero Eduardo Yunta y muy apropiado del momento, es de Zombies y Apocalipsis, o sea que vamos, lo que pasa es que lo dejé ahí en Fuerteventura porque salimos todos corriendo de oro para sus casas antes del aviso del confinamiento y con respecto a música pues casi como Alex y como Mark, mientras me pongo a pintar aquí en casa pues la pongo de fondo y los clásicos, los clásicos, ¿sabes? ¿Alguna cosilla nueva? Bueno, nueva, a ver, no, 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 me pongo a descubrir grupos nuevos ahora ni nada, ¿sabes? O sea que me pongo a escuchar pues lo de siempre, prácticamente. Bueno, y Ramón, algo sabemos por una iniciativa paralela que estamos desarrollando, pero para que en este espacio aún así sepamos todo y que no falte él. Cuéntanos, Ramón, ¿tú estás preparando tus clases y qué más? Bueno, desarrollando unas siete o ocho horas de trabajo como tema básico del día a día. Yo estoy haciendo la tesis doctoral y entonces pues necesito leer muchísimo, tienes que redactar, etcétera, etcétera y eso me lleva bastante tiempo y me lo quita obviamente del ocio como ya te comenté el otro día. Y en cuanto a ocio pues lo que estamos haciendo la gran mayoría de las personas últimamente con el boom de la serie. Y hace poco ya te lo comenté, terminé de revisitar las tres temporadas de Fargo que me encantaron y ahora estoy con Kingdom que me tiene absolutamente enganchado. Estoy flipando con esa serie pero muchísimo. ¿Cuál has dicho? Después de Fargo has dicho una que no te he entendido bien. Kingdom. Ahí, otra vez, perdona. Kingdom. Ah, vale, es que siempre que lo dices surcoreano. me han hablado muy bien de ella. Realmente. Tremenda. Bueno, a mí esto también me sirve para tomar notas, ¿no? Porque hay un interés y una voluntad de conocer cosas nuevas y de aprender. Yo, Vicky Blancés, Mauro, vi la primera temporada y me gustó mucho pero no la he seguido. Ahora pues es el momento. Sí, pues hay cinco temporadas que sepas. cada uno de seis capítulos de 54 minutos, 55 minutos. Hay para rato entonces, para estos días, así que perfecto. Pues muy bien, si no, si apetece decir algo, ahora es vuestro momento. Yo, por mi parte, hasta aquí nuestra entrevista. Ya digo, si queréis aprovechar para decir algo, saludar a los fans que os siguen, a la gente que ve Black Phoenix Rising y esta sección, ahora es vuestro momento. Pues aprovechamos para saludar a todos los seguidores de tu programa, a todos los seguidores de Esclavitud. Seguimos vivitos y coleando, con menos actividad, pero seguimos al pie del cañón. Cuando tengamos ya nuestro disco terminado, pues haremos lo típico, lanzamientos, presentaciones, etcétera, etcétera. O sea que seguimos ahí, seguimos adelante. Perfecto. Seguiremos con mucha ilusión y con mucho entusiasmo vuestros próximos pasos como ya venimos haciendo. Además, eso será el momento en el que podamos recuperar la senda perdida por este bache, por este bache tan... Agradecerte a ti también la iniciativa que estás haciendo, esto de hacer una videoconferencia en este momento que vivimos que no podemos estar juntos y sobre todo por ser el fan fiel como eres de escritud. Muchas gracias. Yo, como le decía ayer a Vasco, yo no soy periodista, yo soy guía turístico, mi aspiración en el próximo paso es ser historiador como el bueno de Ramón. Yo, pues sobre todo, lo hago por el corazoncito de metal, del heavy metal que al final los cinco, vosotros cuatro, yo, tenemos, ¿no? O sea, por aportar a la causa y sobre todo ahora pues para pues para no no venirnos abajo, ¿no? Y pegarnos un tiro por la locura esta de estar todo el día encerrado y que, bueno, hay que esperarnos unos días. Así que la gracias os la tengo que dar yo en todo caso a vosotros por vuestra música, por vuestro ejemplo que mantenéis la sonrisa y por vuestro tiempo. Muchísimas gracias, esclavitud, nos estamos viendo muy pronto. Cuidaros mucho, hasta muy pronto. Muy bien, Un abrazo para todos, chicos, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, chao. Yeah. ¡Gracias!